La vida y el triste final de Araceli Arámbula. Araceli Arámbula Jakes es una actriz, cantante, productora ejecutiva y conductora mexicana. Desde muy pequeña su vida estuvo ligada a la actuación. En primaria es elegida reina estudiantil, título que mantuvo también en la secundaria. A los 13 años incursionó en el modelaje. Asimismo empezó a participar en obras de teatro organizadas por el colegio donde estudiaba. En la preparatoria la eligen reina estudiantil, lo que le lleva a representar a su escuela a nivel regional, logrando el título de reina de reinas. Más adelante es electa rostro adolescente de Chihuahua y premio a la mejor silueta. Poco después es electa reina de las fiestas de octubre de Chihuahua. Abandonó su Chihuahua natal a los 17 años, edad en la que hizo su maleta y se marchó rumbo a Ciudad de México, con la idea de convertirse en una destacada actriz de telenovelas. Su deseo, fruto de su tenacidad y de algún que otro golpe de suerte, se convirtió en realidad. En el año 1993 fue nombrada rostro del año, lo que sirvió para que diversos productores se percataran de la existencia de esta joven que trabajaba tenaz por forjarse una floreciente carrera en el complejo mundo de la interpretación. Desde 1994, apenas dos años después de pisar México DF, se convirtió en un rostro habitual dentro de la televisión mexicana. La chule, seudónimo con el que se le ha reconocido durante años. En 1996 es nombrada rostro del heraldo de México, con lo que su carrera comenzó a emerger. Logró pequeños papeles en series como Prisionera de Amor, Acapulco, Cuerpo y Alma. Tiempo después, decidida a dedicarse en Cuerpo y Alma a la actuación, ingresa al Centro de Educación Artística de Televisa y durante su tercer año recibe la oportunidad de participar en la telenovela Cañaveral de Pasiones. Este fue el primero de tantos éxitos que le siguieron como Pueblo Chico, Infierno Grande, donde compartió cartel con una de sus madrinas, la actriz Verónica Castro. El alma no tiene color y rencor apasionado. Quizá no fue hasta Soñadoras de 1998 que el nombre de Araceli Arámbula comenzó a abirrillar con luz propia. Su carrera y el cumplimiento de sus sueños fueron avanzando con proyectos tan conocidos como Abrázame muy fuerte y Las vías del amor. En teatro ha participado en obras como Muchachos de Nueva York Hermanos de Sangre y Coqueluche. El mundo de la música le llegó a su vida con el disco Bla 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 Además, fue invitada a participar en un disco homenaje a Cricri Francisco Gabilondo Soler. En el año 2003 fue nominada a los premios Billboard de la música latina como Mejor Disco Mejor Duo y Mejor Tema Regional Mexicano. Su álbum Solo tuya ha tenido gran aceptación por parte del público en los Estados Unidos. Además, concluyó las grabaciones de las telenovelas Las vías del amor del año 2003. Sin embargo, el exceso de trabajo y las constantes faltas a sus llamadas la hicieron merecedora de una multa de 290.000 pesos y una visita al hospital que derivó en una gastroenteritis. Regresó a la televisión en julio del 2008 con el programa Viva la Familia de Todo Bebé como productora ejecutiva y conductora en la que ha entrevistado a personajes como Los Tigres del Norte y el periodista Jorge Ramos. En 2009 protagonizó la más reciente versión de Corazón Salvaje bajo la producción de Salvador Mejía. A pesar de la intensa actividad en el mundo de la televisión aún ha tenido tiempo con el amor. A lo largo de estos años se le ha relacionado con el actor Gabriel Soto con quien coincidió en el rodaje de Las vías del amor con el actor y músico Eduardo Berastegui compañero de Soñadoras y con Pablo Montero de Abrázame muy fuerte. Pero todos esos amores se convirtieron en agua pasada cuando se cruzó por su camino en el año 2006 Luis Miguel. La actriz que también ha hecho sus pinitos dentro del mundo de la música ya que compone sus propias canciones y toca la guitarra. Se enamoró perdidamente de la artista y fue correspondida. El 1 de enero del año 2007 nació su primer hijo y en diciembre del 2008 nació su segundo bebé con Luis Miguel. En 2009 hubo una ruptura de esa relación. En 2012 tuvo un feliz noviazgo de unos meses con el también actor Sebastián Rulli. Araceli Arámbula y la razón por la cual rechazó una nueva telenovela en Televisa. La actriz explicó los motivos detrás de esta decisión en espera de sorprender a sus fanáticos con su regreso a la pantalla chica en algún momento. El paso de Araceli Arámbula por las grandes televisores ha sido todo un acontecimiento dando muestras de su talento no sólo como protagonista de telenovelas y series sino también en la conducción. Gracias a eso las ofertas de trabajo han sido constantes para ella sobre todo ahora que no tiene contrato de exclusividad con ninguna empresa luego de que hace más de un año tomara la decisión de dejar de ser parte del talento de Telemundo. A propósito de esto y con plena libertad de elegir los proyectos que más le convengan la guapa intérprete confesó que recientemente recibió una llamada de Televisá haciéndole una invitación de trabajo a la que tuvo que decir que no. ¿Cuáles fueron los motivos? Tras finalizar las grabaciones de La Doña en 2019 Araceli confirmó el término de su relación laboral con la cadena estadounidense de comunicación revelando los motivos de esta firme decisión que le ha permitido trazar nuevos planes. Nosotros decidimos por mi cuenta y la de mi hermano no seguir. Confesó en una entrevista con el diario La Opinión. Cuando se hizo La Doña pasaron dos años y medio sin hacer ninguna serie. De hecho me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía exclusividad. Entonces con este tema de que hay mucha libertad y todo desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libres. Telemundo lo sabía reiteró. Muchas gracias por escuchar La Historia de Vida de Araceli Arámbola. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.